hola a todas las amigas y amigos de youtube yo soy diego gutiérrez y estoy aquí como les prometí para compartirles la segunda parte de estas mis canciones desde casa como fue que estamos aquí en casita cuidándonos todos y hoy quiero compartirles precisamente esta canción que se llama la casa se vuelve contra mí que está en mi más reciente disco piloto automático chequeala y si te gusta suscríbete, dale like, comenta y comparte sobre todo con todos tus amigos la chispa que incendió mi corazón el fuego que surgió de aquella llama quemó tu secadora en el colchón quemó tu secadora en nuestra cama cada juramento que rompí se ha quebrado un cristal de la ventana la pared se agrietó cuando te gríe y si no te quedo en mi más tristeces. No quedamos a sanar, la casa se vuelve contra mí. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. La casa exige una explicación. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. Las palabras que dije con rencor dejan marcas de sal en la almohada y se apagan con el ventilador de madrugada. Cuando estás ausente, presentí que mi alma estaría deshabitada. Los platos y la mesa están aquí. Mientras no llegas, no significa nada. La casa se vuelve contra mí. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. La casa exige una explicación. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. La casa se vuelve contra mí. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. Explicación. Si tocas fondo, respira hondo y pide perdón. La casa se vuelve contra mí. Después de este tercer capítulo, suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!